Comunidad de MK2, ¿cómo están? Aquí les traigo un video demostrativo esta vez para el cambio de las bandas un juego de bandas en esta ocasión sería la banda del del sistema hidráulico y de la polea de la bomba de agua es una banda chica sería esta banda, este es el número como verán la banda que yo tengo ya está floja y bien, para empezar necesitaremos una llave de media y los tornillos a aflojar pues, para los que no saben son dos que sería este del lado del copiloto sería este y este de acá se aflojan se golpea algo con un martillo o así en este caso ya lo tengo flojo y tendría que salir la banda como verán aquí ya ya salió y se reemplazaría por la nueva banda que en este caso como verán la banda es nueva como ven queda perfectamente ajustada aquí no entra porque está ajustada la banda usada la banda usada se ensanchó aproximadamente una pulgada más lo que hace que patine la licuadora no bombe bien el agua se caliente tal vez y este y otras fallas pero en este caso cambiándole la banda ya tendría que quedar solucionado y en espera de cambiar las siguientes bandas haré un video demostrativo de las siguientes bandas este es para los que no sepan cambiar solamente la banda de la bomba de agua y de dirección hidráulica en este modelo bien amigos eso sería todo por el momento este después seguiré subiendo más videos de las otras bandas y de cómo cambiar termostato este cómo cambiar el repuesto de la bomba de agua y este en donde localizar el bulbo de temperatura del tablero este bien eso sería todo por el momento amigos comenten cualquier cosa cualquier duda cualquier comentario este bienvenido y suscríbanse al canal les hago un canal abierto para todos que estén bien hasta luego amigos